Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Estamos en vivo aquí en el Deportivo Ovea para una nueva nota del ciclo de entrevistas Para estar cerrando la semana vamos a estar conversando con Natalia Passini entrenadora de gimnasia aeróbica también fue gimnasta y es también la madre de Lourdes Corali quien hace dos semanas tuvo la oportunidad de brindarnos una entrevista así que bueno, vamos a estar ahora hablando un poco de lo que es la gimnasia pero más del otro lado, ya que hemos tenido distintas gimnastas, pero no habíamos tenido hasta el día de hoy la posibilidad de hablar con algún entrenador, así que vamos a estar viendo un poco lo que es el otro lado, lo que es la formación los entrenamientos desde el punto de vista del entrenador así que bueno, también vamos a estar repasando un poco cómo llega la gimnasia a la vida de Natalia cómo prepara a todos sus alumnos y también vamos a ir conociendo un poco más de ella en esta entrevista del Deportivo Ovea ahí está conectada así que ya le hemos enviado la solicitud para empezar a conversar Hola ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muchas gracias por convocarme un gusto la verdad gracias Muchas gracias a usted por aceptarnos la invitación y bueno, también como le decía en la introducción tener la posibilidad de hablar con un entrenador de gimnasia no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo así que bueno para nosotros también es un honor seguir aprendiendo más este deporte mediante estas entrevistas Excelente la verdad que es un gusto y la verdad que antes de nada quiero agradecer al canal hace poquito que yo lo estoy viendo a partir de ver algunas noticias y la verdad que está bueno que sean amplios en cuanto al deporte que verdaderamente sea un canal deportivo porque a veces muchas veces que se habla del deporte se habla de dos o tres deportes y el hecho de que nos tengan en cuenta como deporte que todavía no somos olímpicos y que la peleamos está re bueno que sepan de qué se trata esto así que gracias muchas gracias por el cumplido se agradece de verdad somos muchos los que trabajamos y tratamos de que así sea bueno antes de arrancar la entrevista las preguntas de siempre cuéntenos cómo viene transitando este periodo de cuarentena bueno la verdad que como a todos nos sorprendió o sea estábamos tranquilos pensando que eran 15 20 días y que arrancábamos nuevamente y bueno iniciamos de a poquito digamos teníamos hechas planificaciones así que mantuvimos las planificaciones esos 15 días pensando que era que era ese tiempo nada más y bueno cuando vimos que se empezó a extender bueno seguimos planificando pero bueno más profundamente semanalmente los chicos se están entrenando en sus casas lo que eso a veces limita mucho también el trabajo porque dependen mucho los espacios nuestro deporte tiene que ver mucho con impactos y bueno a veces las superficies donde están trabajando no son las adecuadas pero bueno tratamos de de buscar la manera de que sea lo más llevadero para todos y la verdad que la vienen peleando muy bien ahora hace unas semanas arrancamos a trabajar de forma al aire libre en plaza porque todavía no se han habilitado los lugares así que eso fue también un reencuentro gratificante en todo sentido para tanto nosotros los entrenadores como los chicos que bueno son más de seis meses que nos veíamos a través de una pantalla ¿y tienen algún indicio de una posible vuelta a los entrenamientos ahí en los gimnasios? porque uno está viendo que en el cenar o también otros gimnasios más que nada en los deportes colectivos están retomando los entrenamientos con protocolo ¿se tiene algún tipo de información respecto a las gimnasias? ¿va en el futuro inmediato a ser así? en cuanto a nosotros específicamente nosotros trabajamos en un gimnasio que es muy grande y entonces tiene varias varias actividades dentro del gimnasio ahora la semana que viene le van a habilitar todo lo que es la zona de aparatos pero nosotros necesitamos el salón y eso todavía no está habilitado por lo menos en esta etapa por eso nosotros arrancamos a encontrarnos aunque sea al aire libre para activar algunas cosas en cuanto a lo que tiene que ver a nivel federativo que nosotros estamos federados hay provincias que han habilitado ciertos a ciertos atletas que van a participar del mundial se los ha habilitado a entrenar en algunas pero son provincias específicas donde está un poco mejor el tema de los contagios entonces está más habilitado pero la verdad que hay una gran incertidumbre en cuanto a nosotros porque además esto que te digo al no ser un deporte masivo y de alto alcance también cuesta un poco más y que otros deportes que habiliten rápidamente ¿no? también así es así que bueno por el momento siguen ahí en la espera estamos en la espera entrenando así entrenando un poco en casa y un poco ahora que empezamos a habilitar al aire libre pero nuestro digamos en plaza no en nada oficial digamos bueno ya para pasar ahí a conocer un poco más usted cuéntanos un poco cómo cómo fue que llega este deporte estúteame estúteame porque me siento si no así que no hay problema sí te escucho bueno repito la pregunta cómo fue que llega este deporte a tu vida cómo fue que ahí que te terminaste enamorando del deporte hasta el día de hoy estar dedicándote a a entrenar decidir ligada a la gimnasia aeróbica a qué edad empezaste mira en realidad yo arranco hacer todo como un entrenamiento para ser el profesorado de educación física y bueno obviamente me empecé a entrenar en distintos deportes porque en ese momento se daba un ingreso que tenías que dar varias cosas y la verdad que cuando llegó la hora de dar el examen no era no era lo que me llenaba porque a mí me gustaba digamos el deporte pero no específicamente de pelota o deporte específico y y en ese momento empezó el auge del fitness y había muchas clases en gimnasios y demás y empecé a hacer fitness y a hacer aparatos por otra parte digamos separado hasta que un día descubrí que existía la gimnasia aeróbica que era una fusión perfecta de de hacer una coreografía y además tener un requerimiento físico importante porque bueno obviamente que nuestras nuestras rutinas tienen coreografía música pero necesitan un gran entrenamiento porque trabajas desde salto flexibilidad potencia resistencia entonces ahí dije bueno esto es justo lo que me gusta justo lo que quiero quiero hacer así que ahí empecé yo soy de capital en realidad y después me vine a vivir a la plata pero en ese momento arranqué en capital y empecé a competir primero competí a nivel individual y después estuve competí a nivel dupla que es ahí donde viajé en ese momento era como el mundial para nosotros hoy por hoy todo lo que es a nivel federativo tomó mayor jerarquía y ese es nuestro verdadero mundial pero en ese momento el ANAC era el mundial de la gimnasia aeróbica así que ahí fue el logro mayor digamos con mi dupla en categoría dupla ¿Y qué tanto cambió la preparación desde que empezó con este deporte hasta el día de hoy como siempre va evolucionando ya sean los métodos de entrenamiento en las formas de enseñar de practicar y ampliamente nuestro deporte cambió porque se incorporó mucho más la parte de gimnasia se incorporaron mucho más complejidad se incorporó mucha más técnica en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestro deporte si bien antes había era mucho no tan técnico era mucho más show digamos se buscaba la parte artística sobre todo hoy la parte artística es importante pero es un ítem más y todo lo que tiene que ver con la técnica y la dificultad del deporte ha avanzado muchísimo en lo particular me gusta hoy por hoy se está cuestionando un poco que se ha perdido un poco la base original de lo que era la gimnasia aeróbica que era un poco esto del show que es una de las posibilidades en la nueva reglamentación empieza a incorporarse nuevamente pero cambió a mi forma de ver favorablemente altamente favorable y cuéntanos un poco bueno estaba contando cómo llegó un poco lo que fue la gimnasia aeróbica a su vida al principio y qué fue lo que realmente le terminó de convencer de que quería ser entrenadora de gimnasia aeróbica en realidad yo competí ahí por los 95 96 unos años más hasta el 2000 en ese periodo entrené tenía chicas que entrenaban mientras yo competía pero más de forma totalmente informal digamos mucho más tranqui y cuando me vine a vivir a La Plata empecé a trabajar en un gimnasio donde prácticamente la gimnasia no se sabía qué era yo venía de ese palo entonces empecé de a poquito como incorporarla pero también de forma muy recreativa porque la gente no sabía bien qué era hasta que después empezamos a formar de a poquito algunas alumnas muy poquitas entre ellas estaba mi hija y empezamos a capacitarnos cada vez más nos metimos más en lo que tenía que ver todos los federados y a partir de ahí es como que le empezamos a tomar otro gustito cuando bueno empezamos a ver que tenía otro color y que había otra forma de entrenar este deporte y además de tomarlos más seriamente porque bueno entrábamos a un nivel federativo donde la exigencia era mayor y bueno ahí es donde decidimos bueno ponernos más firmes y capacitarnos y ir por un camino más profesional digamos ¿y qué trata de transmitirles a todos los que van hoy al gimnasio a entrenar que están aprendiendo el deporte o los que ya han un tiempo ¿qué se trata ahí de inculcársele? mira básicamente yo soy una apasionada a este deporte así que lo primero que genero es esto yo trato de generar esa misma pasión en aquel que entrena obviamente que desde un lugar de placer absoluto trato de que no sea una pesadez para el que lo hace que lo disfrute verdaderamente y aquel que elige porque obviamente nuestra escuela está digamos balanceada en lo que es a nivel federativo y competitivo desde ese lugar pero también tenemos más recreativo grupos recreativos entonces lo importante es tener claro a qué apuntás qué es a cuál es tu objetivo a llegar y en ese proceso pasarla bien y que no sea una tortura eso es lo que primero nosotros tratamos de focalizar después aquel que toma el compromiso de entrenar de forma digamos casi profesional si buscamos exigencia en cuanto al compromiso de lo que están haciendo y que siempre tengan un objetivo claro digamos esa es la base tener un objetivo claro y ir en busca de eso eso es a lo que apuntamos y que el entrenamiento vaya relacionado con ese objetivo que quieren lograr lógicamente es la idea bueno bien lo mencionaste recién cuando fueron para La Plata algo casi desconocido este deporte desde entonces hasta hoy 2020 pre-pandemia definamos así qué tanto se mejoró el nivel qué tanto se fue mejorando el nivel ahí en la ciudad de La Plata y alrededores mira en este momento yo soy digamos hay unas profes pero que no trabajan a nivel federativo yo soy la única persona de acá de La Plata que está federada y que compite a nivel por ahí internacional hemos participado en el 2018 hemos llegado a un mundial que era el objetivo mayor digamos a ese nivel la única que está trabajando soy yo digamos no hay una masividad en cuanto al deporte acá en La Plata de hecho una de las profes que trabaja acá es una ex alumna mía digamos que siguió mi escuela pero no trabaja a nivel federativo ese es mi gran objetivo desde que arranqué por eso también es tan importante estos encuentros y esta difusión porque es un poco eso o sea a mí me encantaría que no ser la única en La Plata es la idea me encantaría tener mucha gente que estuviera haciendo esto así que ha crecido en cuanto a a ver objetivos grandes para nosotros sí porque hemos arrancado de a poquito y en poco tiempo de estar federado hemos conseguido buenos logros digamos de viajar a Panamericanos viajar a Mundial llegar a un Mundial que para para lo que es a nivel federado es algo no es algo sencillo y nos nos descubrimos en el 2018 estando en Portugal así que para nosotros hubo un gran avance porque estamos permanentemente allornándonos y tratando de estar a la altura de las circunstancias del deporte en función de lo que ha crecido es la idea me quedo con lo que dijiste recién que bueno sos la única que enseña en el federativo pero que una ex alumna tuya la también enseña cómo se vive eso verlo por ahí tan chica verlo crecer y estar ahí también trasladando la pasión que uno siente a los más chicos imagino también es algo hermoso me encanta a mí me encanta o sea me produce absolutamente orgullo y soy de aquellas de las ideas que me encanta que los alumnos superen hasta inclusive a sus maestros tengo esa ideología así que amo eso o sea es lo que más me gusta es una ex alumna que digamos hoy por hoy no está haciendo pero empezó a tener algunas nenas y se tiró a enseñar y bueno permanentemente además me está consultando cosas o sea que para mí es un orgullo y me encantaría que esto fuera en crecimiento y que no sea la única obviamente que esté acá porque porque de eso depende también que se enriqueza mucho el deporte y es a lo que me gustaría apuntar digamos es lo que siempre anhelo en función a no solamente por mí que pase la idea que de hecho hoy pensaba la nota esta si bien obviamente me la estás haciendo a mí para mí tiene mayor valor el hecho de que yo esté hoy hablando acá sentada con vos de la gimnasia heroica eso es lo que más valor tiene de la nota particularmente obviamente habla hoy de mí pero sería una anécdota si no el hecho de que estemos hablando de la gimnasia heroica en Instagram en un canal deportivo ya para mí eso es chapo hablando un poco también de lo que es la relación alumno maestro bueno ha visto pasar muchos chicos muchas chicas que se han acercado que han competido que han seguido que han abandonado que pasa siempre pasa en todos los deportes pasan carreras que le genera también ver cuánto van avanzando cuánto van participando en los torneos cómo se van soltando a medida que van teniendo más competencias cómo uno por ahí los ve más tímidos después los ve ya cancheros los ve totalmente sueltos y ni hablar cuando consiguen algún podio o alguna distinción y la verdad que tengo alumnos desde muy chicos tengo alumnos que han arrancado a los 6 años conmigo y hoy tienen 18 17 así que es una mezcla muy fuerte de un montón de cosas obviamente que desde lo deportivo que es lo que a mí me concierne mayormente es una emoción enorme verlos por ejemplo arriba de un perímetro en Panamericano o arriba de un perímetro como nos pasó en Mundial es indescriptible pero además porque uno genera un vínculo también muy importante que va más allá de lo deportivo por lo menos en lo mío en lo personal yo genero vínculos muy fuertes con los chicos así que es una mezcla entre entrenadora con un poco de mamá con un poco de todos digamos es un gran orgullo y además también ver esto de que también arrancamos de a poquito y que en poco tiempo logramos cosas que son importantes entonces eso también nos dio una seguridad y unas ganas de seguir porque entendimos que íbamos por el buen camino a veces se hace muy complejo porque no tenemos ningún tipo de apoyo de ninguna naturaleza entonces muchas veces ocurre como nos ha ocurrido esta última selectiva para Mundial que quedamos clasificados pero por una cuestión estrictamente económica decidimos no viajar y eso son las cosas que a veces alentecen un poquito el crecimiento de este deporte sobre todo acá en La Plata también porque eso nos quita la posibilidad ante otros de seguir creciendo deportivamente porque una vez que pasaste ciertas instancias que tienen que ver con lo internacional ya lo que viene es eso viste mayor experiencia en perímetros que son internacionales y eso y eso se complica o sea se complica en general en cualquier deporte obviamente a nivel amateur pero más sobre todo este deporte que es muy nuevo y que no tiene gran difusión entonces bueno eso es lo que a veces nos traba un poquito ahora quiero hacer un poquito de hincapié en lo que fue el mundial de 2018 en Guimarães lo estuvimos hablando hace un tiempo con Lourdes nos contaba también que algunas de las chicas que fueron ahí estaban teniendo su primera experiencia internacional en esa copa del mundo ¿cómo fue también verlo como entrenador ahí ver cómo se desenvolvían porque yo imagino que bueno las chicas son las que están ahí pero uno también estando de afuera que las ve practicar también debe sentir esos nervios de ahí cómo se irán a desenvolver en una escena de tan grande bueno fue toda una experiencia porque obviamente la categoría que fuimos es un trío que es una de las categorías que tenemos dentro de este deporte dentro de este trío estaba mi hija que tenía ya experiencia internacional había pasado varios panamericanos pero las otras dos nenas cero experiencia internacional su primer experiencia fue este mundial las cargábamos porque decíamos flor de debut tuvieron y la verdad que esas otras de las cosas que me sorprendió muchísimo y que la verdad siempre digo para mí uno es entrenador y aprende un montón de cosas pero hay cosas que ellos desde el otro lado te enseñan mucho más que uno dice a veces yo no sé si en su lugar hubiera tenido este el porte y la seguridad que tuvieron ellas en un semejante escenario yo como entrenadora entré a ese lugar y las piernitas se temblaban y ellas se tenían que subir ahí arriba y la verdad que la pilotearon excelente o sea fue no hubo una no había algo claro que vos decías estas nenas recién empiezan se las vio muy seguras inclusive de toda la delegación juvenil fueron las que sacaron mejor puntaje las que digamos se las felicitó todo el tiempo porque habían estado a la altura de las circunstancias pero de forma y con con gente o nenas que por ahí habían ido con experiencia que ya habían ido a otros mundiales así que la verdad que para mí fue doblemente sorprendente fue un orgullo haber estado ahí pero además verlas a ellas que se desenvolvían de esa manera bueno fue doble el orgullo digamos recién nos comentabas que bueno hubo mundiales a los que no pudieron ir por motivos exclusivamente económicos ¿no recién algún tipo de apoyo de ahí de la ciudad de La Plata o de Lenar o de alguien como para no tener que estar cargando 100% con el con el costo económico de los viajes y el alojamiento no lamentablemente la única en el único momento que tuvimos un acercamiento fue cuando casualmente este clasificamos para ir a Portugal y donde ya teníamos todo organizado para viajar mérito absoluto de que los padres este nos apoyaron y cosas que hicimos pero fue una cuestión más bien a nivel de digamos de visualizar un poco pero no no hubo ningún apoyo económico y el tema es que nosotros de ahí seguimos haciendo cosas seguimos participando para Panamericanos y demás y no no hubo ningún apoyo entonces bueno obviamente que todo lo que conlleva esos gastos son vienen de los de los padres de los de los que hacemos entonces muchas veces se ve limitado a eso y la última selectiva que hicimos para el mundial era para viajar a Baku que es en Azerbaiyán es un país muy lejos muy caro y quedamos clasificados en varias en varias categorías pero bueno decidimos no viajar porque era imposible los costos y además a veces se generan otras alternativas que son obligatorias dentro de lo que es el lo federativo como son los nacionales como son las finales nacionales que son en las provincias y que también generan todo un gasto entonces a veces tenés que elegir no se hace y imagínate en este momento de pandemia mucho más porque bueno estamos con otras prioridades lógicamente uno también cuando imagino cuando compite o sea cuando ve a sus alumnos ahí competir le va a poner feliz el progreso el presidimiento recién lo estábamos conversando pero también cuando fuera al deporte lo reconocen imagino que también debe ser una satisfacción porque por ejemplo tanto alurres como a las compañeras las reconocieron como deportistas destacadas de la ciudad de la plata que se siente ver de ahí que sus alumnas llegan a ese nivel de reconocimiento y la verdad que ese año fue muy mágico porque bueno obviamente fue como una catarata de cosas y una de las cosas hermosas que nos pasó fue eso que nos destacaran para las destacaran a las chicas fue una emoción grande también ir a la cámara y que nos hicieran toda esa presentación es un poco ambiguo te soy sincera está bueno pero por otro lado a veces decís ojalá que eso continuara en periodos donde realmente lo necesitábamos y a veces es como que queda ahí entonces es como que está bueno pero por otro lado te genera una gran expectativa y a veces baja esa expectativa porque bueno sigue después la realidad y la misma lucha del día cero pero no perdemos las expectativas y siempre decimos que digamos nuestras ganas van más allá de eso nos hacen más fuertes nos hacen más más peleadores más guerreros pero bueno a veces te deja con las ganas de ciertas cosas y por eso lo nombramos porque a ver en el caso nuestro es uno hay muchos deportistas yo estuve viendo las notas que estuvieron haciendo ustedes estuviste con Lourdes pero tal vez estuviste con Daniela Pintos que es otra gran representante de la gimnasia heroica y nos pasa exactamente lo mismo digamos estamos con la misma problemática que se hace difícil a veces a ese nivel también este deporte fue exhibición en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires a partir de eso creció un poco el interés si bien no estuvo en el programa pero un poco se mostró lo que se puede hacer y bueno si es un deporte de exhibición quiere decir que se está teniendo en cuenta para agregarlo aunque sea en un próximo Juego Olímpico de la Juventud ¿empezó a crecer un poco el interés a partir de ahí? Mira la verdad es que nosotros este año en el año pasado se hizo el primer panamericano que se hizo acá en la Argentina gracias a que a partir de de eso nos dieron de eso que me estás diciendo del encuentro juvenil se dio pisos oficiales que eran los que necesitábamos nosotros para poder hacer panamericanos fue mucha gente hay un poquitito más de crecimiento de movimiento inclusive ahora en medio de la pandemia la UPAC la Unión Panamericana de Gimnasia empezó a hacer vía virtual encuentros para masificar un poquito que participen más países porque eso es lo que nosotros necesitamos que haya más países que participen de la gimnasia aeróbica para que se masifique un poco más y para poder entrar a los Juegos Olímpicos está haciendo un trabajo importante hubo un gran movimiento ahora en plena pandemia con un trabajo que se hizo desde la UPAC y aparentemente hubo un gran reconocimiento hubo países que se sumaron es la gran expectativa para lo que venga a ver si tenemos más países sumados sobre todo a los panamericanos que es lo que necesitamos que se suben más países se está haciendo un trabajo que es un trabajito muy de hormiga yo creo que a poquito va tomando un color que es el que queremos y que estamos haciendo fuerza para poder entrar a las benditas olimpiadas que es lo que más queremos formar parte claro porque de todas las variantes que tiene la gimnasia creo que es la gimnasia heroica creo que es la única que no es olímpica claro exactamente lo que pasa es que es la más nueva obviamente de todas las gimnasias es la más nueva entonces bueno tiene que pasar ciertos filtros sumado a esto de que sea un poquitito más masiva y todo esto de hacerse más conocida también se están haciendo pequeños toques que tienen que ver con esto que te digo hubo un periodo en el cual se perfeccionó demasiado se hizo demasiado técnica y pasó a ser muy parecida una fusión muy parecida con otras gimnasias ahora lo que se está buscando es en el próximo código que vuelva un poquito esta cosa del show que teníamos que nos caracteriza y nos hace un poco más diferentes al resto de las otras gimnasias que es un poco que para mí lo que va a colaborar también para que en el próximo ciclo olímpico nos visualicen un poco más así que vamos a hacer fuerza para que entremos en los próximos si Dios quiere sí, ojalá así sea ojalá 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 es lo que más queremos ¿y cómo es compartir pasión con tu hija? uno siempre puede tener cosas en común pero ahora esta pasión este deporte encima que también ya esté siguiendo dedicarse y ver que esté dando grandes pasos imagino que debe ser también algo algo increíble ¿qué se siente? la verdad es maravilloso es lo mejor que a una persona que tiene una pasión que trabaja esa pasión conseguir que su hijo tenga la misma pasión o mayor porque en un montón de aspectos si soy sincera creo que es más apasionada que yo inclusive es indescriptible la sensación que uno tiene es muy fuerte porque además nosotras el 90% del día nuestra vida pasa por la gimnasia aeróbica así que creo que no hay mayor satisfacción que esa a mí me pasa mucho de inclusive que me genere mucha admiración yo creo que esto que hablaba la vez pasada de que hace un ratito que te decía de que el alumno supere al maestro yo creo que con ella ha pasado ampliamente y es un gran orgullo para mí es hermoso no tiene no hay forma de explicarlo yo creo que solo la persona que tenga una gran pasión y que le pase con un hijo puede entender lo que lo que significa es maravilloso ¿y sufrís más como entrenadora cuando compite ella o por ahí también te salta un poco eso de madre de decir te pones más nerviosa como madre como entrenadora cuando la ves competir mira te tengo que ser sincera hubo una etapa una etapa cuando que fue la inicial que había otra entrenadora que era una alumna mía que era a la vez profe y ella se ocupaba de las nenas más chicas dentro de las nenas estaba mi hija y yo la verdad que ahí me mantenía bastante al margen porque me generaba mucho nervio porque sobre todo porque uno se conoce más en otros aspectos y sabes más este montón de otras cosas que las podés manejar de manera diferente se pueden confundir las cosas y además el miedo este de generarle una presión gigante por el hecho de ser su mamá y a la vez entrenadora y que se que se confundan los roles después ella mi alumna se fue a su pueblo y entonces me tuve que agarrar el cargo yo sí o sí al inicio de las primeras competencias era muy difícil porque no podía separar esta cosa de ser entrenador y mamá y lo sufría un montón y después fui haciendo un trabajo fuerte yo conmigo misma y viendo un montón de cosas y hoy te puedo decir que la verdad que puedo manejarlo o sea me da nervios como me da nervios ver a un atleta pero he hecho un trabajo para que no me pase eso digamos porque era difícil porque se mezclaban mucho los roles pero lo pude trabajar y hoy lo manejo lo manejo puedo disfrutar verla salir desde un lugar como entrenadora más allá de lo que le ocurra porque lo que tiene que ver con la madre es lo que pueda pasar malo dentro del cuadril una vez que entran si pasa algo malo y vos estás en un rol de madre es muy difícil hoy lo puedo manejar hoy puedo decir tanto como si le pasa algo bueno como si le pasa algo malo soy la entrenadora a la hora de la devolución después en un momento más íntimo seré la mamá pero en ese momento soy la entrenadora bueno al principio te estaba preguntando que intentabas inculcarles a los chicos y que te enseñan ellos a vos desde el otro lado que aprendes de ellos ellos a ver como digo yo siempre ellos te terminan enseñando el 90% del día uno cree que está enseñándole y la verdad que es al revés uno le da las pautas pero ellos a veces te devuelven las pautas multiplicadas por mil entonces terminás vos aprendiendo más ellos yo soy muy del código muy de la cosa del compañerismo de estar pensando en el otro más que en uno y estas cosas las incorporaron a veces hasta mejor que yo y la verdad que eso eso me sorprende diariamente son muy compañeros y está bien lo inculcamos lo inculco porque es lo que yo creo la humildad el tener la capacidad de ver en el otro de disfrutar que el otro gane de disfrutar de acompañar al otro si pierde de esas cosas y las han incorporado re bien y la verdad que eso me da gran orgullo siento que tengo un equipo muy humano más allá de lo competitivo muy humano que es lo que quiero ya para pasar a las preguntas finales bueno qué objetivos tienen ahí preparados para el futuro bueno mira antes de esta pandemia bendita nuestro año bueno tenía las fechas que tenemos generalmente en el año que son el nacional de clubes la final y después selectivas que tenemos a nivel privado y a nivel internacional teníamos encarado ir al panamericano que era en México en este momento estamos en ese impasse en el que todavía no se sabe cómo se va a organizar el año que viene el mundial del año que viene supuestamente está en pie pero con todo esto no sabemos cómo sigue lo otro digamos lo que tiene que ver con panamericanos sudamericanos que es lo que tenemos ganas de participar el año que viene pero va a depender todo de cómo vaya evolucionando el tema de la pandemia y lo que vayan habilitando dependemos mucho de eso nosotros seguimos entrenando con la misma pasión del primer día pero obviamente que necesitamos espacios específicos para hacer específicamente nuestro deporte entonces hoy estamos entrenando más que nada físicamente pero nos falta la parte de nuestro deporte que es la música en la aeróbica y bueno estamos esperando eso un poco para definir nuestros próximos pasos bueno el que está en el ambiente del deporte sabe sabe bien que siempre están las críticas ya sea a los alumnos a uno mismo como entrenador como docente ¿cómo las toman? ¿cómo tratan de ahí de sobrellevarlas? mira yo trato también esto que te digo de inculcarles que nada es una tragedia ni nada es espectacular en cuanto si ganamos somos los mejores si perdemos somos los peores trabajamos mucho eso trabajamos el hecho de que nosotros somos yo siempre les digo que somos deportistas que tenemos un librito y vamos escribiendo todo lo que nos va pasando y eso es nuestra historia deportiva podemos tener la mejor competencia como la peor y eso va a ser parte de nuestro libro que vamos a abrir y vamos a hablar de cada una y de cada una vamos a tener una experiencia así haya sido la peor o así haya sido la mejor siempre algo nos va a dejar y yo creo que ese ese también es otro legado que ellos han entendido y han aprendido inclusive a la hora de competir hoy por hoy eso es otro de los grandes crecimientos que tienen tienen mucha madurez tanto cuando entran como cuando salen y podemos hablar de lo que pasó más allá de lo que haya pasado si fue excelente competencia mala competencia eso es ser un verdadero deportista como les digo yo tener esa capacidad y creo que todos han entendido este camino o por lo menos los más chiquitos los llevamos a este camino ¿y qué consejos se le dan a todos los que tengan ganas de empezar a practicar este deporte o a los que ya lo estén haciendo que estén transitando sus primeros pasos ¿qué les dirías? mira los que recién empiezan que no lo duden porque es un deporte que tiene muchas posibilidades es muy amplio no es no es un deporte como otras gimnasias que son mucho más complejas que necesitan aparatología y son mucho más complejas es un deporte que para arrancar es sencillo después se va complejizando pero el proceso es para todos desde chiquititos hasta gente grande porque nuestro deporte también tiene gente muy grande o sea gente que en otros deportes tiene que estar antes y nuestro deporte es muy amplio así que que no lo duden y para el que está en el camino y sobre todo en esta etapa que son muchos los que deben estar en esta etapa que esta es la etapa donde nos definimos como somos como deportistas realmente el verdadero deportista va a saltar cualquier obstáculo y este es un momento de eso de saltar ese obstáculo que tenemos y de seguir adelante y también anotarlo dentro de nuestro librito deportivo y decir mirá cuando pasamos semejante obstáculo y mirá donde estamos hoy yo creo que eso es lo que hoy nos tiene que dejar esta pandemia digamos saltar este obstáculo como deportistas y vernos más adelante en lo que nos combatimos y ya la última para finalizar bueno ¿qué es la gimnasia para vos y qué te enseñó durante tantos años? mirá la gimnasia para mí es mi vida o sea de hecho tengo el tatuaje en la piel porque no es es muy fuerte hoy por hoy encima con una hija que lo hace y lo ama y que lo vive de la misma manera así que un marido que no hace aeróbica pero está casi al límite pobre porque vive la aeróbica a la par nuestra acompañándonos a cada campeonato y acompañándola en cada delirio que se nos ocurre así que para mí la gimnasia es mi vida digamos es parte de mi vida y yo creo que voy a ser vieja y voy a seguir de alguna manera vinculada con la gimnasia es parte de mi mundo es así bueno Natalia muchas gracias por haber conversado con nosotros gracias a vos y te vuelvo a reiterar que muchas gracias por por tenernos en cuenta y esto que te dije felicito al canal porque es un canal deportivo lo que la palabra conlleva deportivo que son todos los deportes y ustedes hablan de todos los deportes incluida la aeróbica que a veces está tan relegada así que gracias y excelente trabajo el que están haciendo también ustedes bueno ojalá en algún momento podamos tener la posibilidad de estar conversando cara a cara en la radio en algún por ahí en algún torneo me encantaría en otro momento me encantaría ojalá que todo esto termine termine rápido ojalá recemos sí va a pasar va a pasar va a pasar bueno muchas gracias te agradezco muchísimo hasta luego hasta luego bueno esto fue la entrevista con Natalia así espero que la hayan disfrutado gracias por estar de otro lado siempre apoyando a esto que es el deportivo VA la semana que viene seguramente vamos a estar haciendo más entrevistas durante toda la semana estamos cada vez más cerca de llegar a la cena de entrevistas desde que empezamos con la pandemia también el lunes no se olviden de que a las 17 horas tenemos nuestro especial informativo que hablamos un poco de todos los deportes de lo que es el básquet lo que está ocurriendo ahora en las finales del NBA la actualidad del tenis bueno tenemos a Schwarzman y a Podorowska en Roland Garros avanzando de rondas también tenemos la actualidad de los equipos en la Copa Libertadores así que vamos a estar ahí hablando como siempre un poquito de todo para mantenerlos actualizados síganos en nuestras redes sociales también para para estar informados de lo que pasa en el mundo del deporte en nuestro Instagram aquí como el Deportivo VA también en nuestro Twitter que es arroba Deportivo VA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!